¡Muy bien, señor pepino! ¡Ya puede pasar! ¡Y justo a tiempo! ¡No quiero saber qué es eso! ¡Oh, no! ¡Sus signos vitales! ¡Con cuidado! ¡Esperen! ¿Acaso tenía corazón? ¡En fin! ¡Denle una paleta! ¡Próximo paciente! ¡Dime cuándo comenzaste a perder la cabeza! ¡Echemos un vistazo! ¡Con que ahí está su corazón! ¡Agreguemos cosas que le levanten el ánimo! ¡Ahora unas curitas para sellar todo! ¡Regresa a tu cuerpo! ¡La señora Melón tiene una emergencia! ¡Mira esas encías! ¡Hora de arreglarlas! ¡Debería comenzar con un poco de anestesia! ¿Cómo crees que terminó así? Parece que no bromeaban cuando hablaron de la importancia de usar hilo dental. ¡Será mejor que quitemos lo que sea que es eso! ¡Ya comienza a verse mejor! ¡Bien! ¡Podríamos aprovechar para revisar tus perlas! ¡Oh! ¡Alguien recibirá una visita del hada de los dientes! ¡Pero de momento necesitarás otro diente! ¡Si se ve raro, solo agrega agua! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Oh no! ¡El señor Piña no se ve nada bien! ¡Una simple radiografía nos mostrará el problema! ¡Felicidades! ¡Es un pequeño unicornio! ¡Hora de dormir! ¡Así podremos revisarte mejor! ¡No quites nada importante! ¡Vaya! ¡Un unicornio de cristal! ¡Es muy brillante! ¡Bueno, un bocadito no lastimará a nadie! ¡Agrega brillantina! ¡Es la respuesta a todo! ¡Este es un trabajo para dos curitas! ¡Todo listo! ¡No debería rodar así, señora naranja! ¡Sobre todo en ese estado! ¡Va a tener un bebé! ¡Por suerte ya está dormida! ¡En un segundo veremos su cabeza! ¡Ah! ¡Con que ahí vienen las mandarinas! ¡Necesitaremos hilo y aguja! ¡Nunca subestimes el poder de una clase de costura! ¡Genial! ¡Terminamos! ¡Ahora limpiemos todo! ¡Hora de una reunión familiar! ¡Oh! ¡Alguien debería hablar con el granjero por toda esta fruta en mal estado! ¡Veamos si podemos remover la infección! ¡Un gusano de gomita! ¡Es azte de él! ¿Qué? ¿Las enfermeras también deben comer? ¡Agrega algo de dulce y cierra todo! ¡El cielo se cae! ¡No, espera! ¡Solo es una banana! ¡Una banana enfermera! ¡No te preocupes! ¡Encontraremos el problema! ¡Toma un marcador para planear las incisiones! ¡Uh! ¿Es de esos con perfume? ¡Me pregunto si podremos hacer un trasplante de cáscara! ¡Sabía que la banana estaba enferma, pero esto es demasiado! ¡Qué enfermedad tan colorida! ¿Cómo se metió todo esto en su cáscara? ¡Genial! ¡Ya tenemos un donante! ¡Solo debemos recortar formas similares a las de antes! ¡Piénsalo! ¡Una rodilla vieja podría ser su nueva frente! ¡Por suerte, el verde y el amarillo combinan muy bien! ¡Debemos asegurarnos de que todo se quede en su lugar! ¡Oh! ¡Mira esa sonrisa! ¡Podrías crear una nueva tendencia! ¿Una flecha? ¡Deberíamos seguirla! ¡Tal vez haya dulces! ¡Un oso de peluche! Bueno, supongo que dimos con el tesoro No será una fruta, pero ¿qué tan difícil puede ser operarlo? ¡Mira! ¡Hay un globo dentro! ¡Un globo de agua! ¡Ositos de goma! ¿Quién dice que los almuerzos gratis no existen? ¡Un momento! ¡Hay aún más dulces! ¡Será mejor que los abras para estar segura! ¡Bácala! ¿No quedaron más ositos de goma? ¡Será mejor que terminemos de una vez! ¡Te estábamos esperando! ¡Cancelaste tus citas cinco veces! ¡Cuéntame, Kissy Missy! ¿Cuál es el problema? En primer lugar, quitemos toda esa cosa verde ¡Cuidado! Creo que los huesos deben ir adentro Aunque tú eres la doctora aquí ¡Esa pierna se ve mucho mejor! ¡No olvides agregar un poco de relleno! ¡Ahora debemos hacer un yeso! ¡Qué bueno que guardamos todo este papel maché! Este tubo pop será perfecto para inmovilizar la zona ¡Asegúrate de meter bien la pierna! ¡Mucho mejor! ¡Pídele una paleta a la enfermera! ¡Mucho mejor! El señor Banana debería hacerse tatuajes temporales Cuando la relación se termina, puedes lavártelos Bueno, ya es tarde para eso Tendremos que quitarlo ¡Qué bien! Tenemos un donante que quiere ayudar Y estamos de suerte Su nueva novia se llama Kate Espero que su nueva relación dure más tiempo ¡Qué cosas tan medicantásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Hora de un episodio extra! ¡S couch devrait! ¡Hora de un episodio extra! ¡Hora de un wieder! ¡Bes unVES ¡Suscríbete al canal!